Tu partida, tu partida, tu partida Y las palmas, y las palmas Hey, 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 hey El grito de todos por igual Para la radio de un DJ Para el DJ Haciendo palmas Hey, 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 hey Yo estoy aquí haciéndome llorar Haciéndome sufrir, haciéndome pagar Una mentira que te han dicho a ti Y las palmas No permitiré que te vayas así Que te vayas con él Dejes a mí porque si yo río Hacerme su Y las palmas, y las palmas Hey, 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 hey Hey, 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 hey Arriba, arriba, mamá Partido Tu partida tracionera, mi amor Arriba, Jujuy No se oye el grito de mi gente de Jujuy Compartida tracionera, mi amor No se oye el grito de mi gente de Jujuy Y las palmas, y las palmas Hey, 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 hey Arriba, 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 mamá Baja, blanca, baile, arriba, 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 arriba Ja, 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 ja Y las palmas Hey, 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 hey Y donde está el grito de dos cintas de boca Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin día no sería nada Y las palitas arrepentido arrepentido estoy Por descarte sin decirte nada Amor, 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 venido por todo La mentira de los que tú y yo Somos chicos que te amas Palmas, y palmas, y palmas, y palmas Dame, 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 dame tu color Dame, dame, dame tu amor Y dame, dame, dame tu amor Y las palmas, 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 palmas coliguaria Para mis amigos, para el locutor de América Y la palma